Esta silla viene con masajeador, es como una silla gamer, es una silla gamer con masajeador, 360 mil pesos Me mostré abajo porque tiene el mecanismo común, no tiene nada en especial, no sé por qué vale tan caro Esa es 247 pero no tiene el masajeador De nuevo, las aguas danzantes, que cosa de loco, mirá, Dubai, New York, mirá el arbolito, tomá, Nueva York, Central Park, mirá, un billete de 20 Tomá, Italia, mirá, allá hay otro de 20 La fontina de no sé cuánto, chupate esta mandarina, acá nadan los billetes de 20 Bueno, vamos a seguir, mirá la del agua danzante Es una canilla con un chorrito que sale para arriba, es un show esto Mirá, acá vino Dybala, se arrodilló y le pidió matrimonio a Oriana, una cosa de loco Mirá, mirá que nivel, no me salía el nombre Estos 5.500, en otros lugares 5.600 y en la asalada 4.600 Yo pensaba que estaban alrededor de 3.000 pero no, 4.600 Vamos a ver un poco de zapatillas Acá está el fila pero no sé si voy a entrar el fila No se puede creer los números que se están manejando 2.45 o no, no puedo creer No se puede creer los números Los que se dispararon los números Pero estamos hablando de que se disparó 50.000 pesos, fácil En el outlet de Soleil se vieron NMD a 47.000 pesos Unas grises que tienen unas tiras 81, esto llegó hasta 50.000 pesos, por eso hubo un tremendo aumento Estas son las que comento pero en gris Están 47.000 en el Soleil Bueno, les mostré un poco los precios La cuestión es que, como dije, acá había NMD en 60.000 Y en el Soleil estaban en 47.000 Y si tenías ICBC te hacían 9 cuotas Acá no hay cuotas Con suerte te hacen 3 cuotas y tenés mercado pago, creo Y si no el resto con intereses Y después, bueno, vi grandes aumentos en los Jordan Tremendo, arriba de 200.000 pesos Como remarcaron, no se puede creer algo tremendo Este es el local de DC Vamos a mirar un par de zapas No, 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 si está para mí Ah, sí, está muy buena Si es tu modelo, no De otra vez A detrás Lo que pasa es que te queda apretada Lo que es acá, tiene la parte de arriba ¿Para qué sacó? El precio, 42.100 42.100 vale este Y este es XXL Pero tenés del S al XXL Sí Acá hay muchos diseños Sí, hay bastantes opciones Por suerte Hay que elegir Ahora se usa mucho color El de Penguin 42.000 pesos Un shortcito que en la asalada vale 2.000 pesos El mismo Y después tenía otros Que no eran de baño En 56.000 Y bueno La gente tampoco Mastica vidrio Ese se funde Esto está en 3.500 3.500 Sí Vale a 1.700 Este es el Dexter Yo pensé que acá había visto la Saucony Pero me dice que no ¿Quién es una bol? Hay 2.000 pesos ¿Para perdur Eدي? ¿Pe maquina es Hay... 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 el dexter es un desastre voy a mirar acá el mark me parece que acá estaban las auconi vamos a ver no hay como las auconi casi se me cae todo 43 resulta que entraron las sketchers las estoy buscando estas son las sketchers 54.000 liviana y cómoda en eeuu la dejaron de usar porque decían que las usaban las señoras obesas pero lo dejaron medio por ese motivo realmente un poquito discriminatorio pero es la realidad decían que lo usaban las señoras grandes con sobrepeso y las dejaron de usar pero esto es un espectáculo en su momento valían más baratas ahora valen esto pero es porque un tema de impuestos le meten mucho impuesto mirá esta en 45 esta en 45 es un espectáculo 45.000 pesos vale es sensacional el color es como un color hueso hueso no no es hueso no sé con el color no me sale pero es un espectáculo garantizado también el mismo precio está un poco más que raro mirando las sketchers y esto del lado de mujer la verdad que unos colores espectacular y livianita 55 que buena zapatilla por favor menos mal que entró esta marca mirá es algo nuevo es un espectáculo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este vamos a pasar de largo realmente porque no tiene nada. Se vino abajo, pero bueno, si no tiene nada que hacer, entren igual. ¡Eso es un parlante! ¡Suscríbete! 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 El mostaza te hace unos desayunos más económicos. Mil pesos te cobra. Bueno... al mostalla porque sale más barato mira cuando venga papá noel y bueno a preparar la cartita todo esto vale 2.900 pesos las medialunas vienen con cheddar y jamón y el café puedes elegir latte, cappuccino, cortado y bueno tienen unas opciones más la verdad que es la opción ganadora tienen una pinta de loco estamos hablando del mostaza que es el especialista de la hamburguesa ya les estoy entrando la medialuna calentita dulce con el cheddar y el jamón bueno número uno recontra recomendado ahora vamos por él por el latte para ver cómo está pero ya lo probé otra vez está bueno bueno esta opción del mostaza le gana a todos en precio y calidad es la verdad estoy sorprendido hay una opción de 850 pesos al final estaba al mismo precio que el milanga pero bueno con esta medialunita yo estoy pero un campeón estuico para como un Schumacher dijo el de que salió en crónica bueno una cosa ahí está el vetos lomito un espectáculo él es el vetos este local de Adidas le sigo largo porque no tiene nada bueno voy a mirar un poquito el walker me parece que eso va a ser todo no lo puedo creer 87 mil 87 la remarqueta es infernal estas valen 65 90 800 estas son más o menos como las que yo tengo pero esas yo las pagué 3.000 pesos 1.800 pesos valían 3.000 el hallazgo del día fueron las Skechers abajo de 50.000 pesos algunas una zapatilla recontra cómoda de materiales de primera no sé por qué no estaba esa marca en Argentina yo la había visto en México hace unos 10 años y había comprado para mujer para regalo un espectáculo así que ahí tienen una marca debería estar un poco más barato pero como dije le aplican muchos impuestos y como hay una suerte de dos o tres empresas nada más que venden zapatillas un mini monopolio le ponen el precio que se les canta las guindas bueno, esperemos que haya una apertura no, no, ya en unos meses en un año hay que esperar y empiecen a venir otras empresas o le bajen los impuestos porque esas zapatillas a 240.000 pesos las puede comprar solo un sector muy reducido porque si no esto se vuelve un museo nadie puede pagar 60.000 pesos un short por eso la salada avenida Avellaneda estalla estalla en estos lugares vayan a ver los videos de la salada avenida Avellaneda es algo que no se puede creer la gente que hay que está yendo imagínate una remera vale 2.800 pesos tres remeras no llegas a 10.000 pesos y acá una vale 30.000 te conviene inclusive vas al remis te espera el remis y con solo comprar tres remeras te sale más barato que venir al shopping ahora es de otra calidad sí una calidad un poco menor pero imagínate si te trae 10 remeras pantalones y demás o sea con dos remeras que te compras acá allá te compras unas 20 y pagas el remis y bueno sigamos gracias por ver el video no 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 Gracias por ver el video.